¿Qué es el FBI? ¿Qué es el FBI? ¿Se maneja? Sí. Bueno, el punto es que imagínense el piloto manejando un avión y de repente volteas por la ventanilla y ves a una persona, a una persona con una mochila volando ahí a un lado tuyo pegadito a 300 metros. O sea, y a mil metros de altura, a 300 metros de distancia con el avión, dices, o sea, qué loco anda volando. O sea, ya sabemos que existen estos aditamentos que traen propulsión, ya hemos visto, es más, ya hemos mostrado presentaciones que han hecho el mismo inventor que se les pone. Pero ahorita, a esa altura, a mil metros, oye, ¿de dónde salió la tecnología? Porque digo, estos acá los prueban a 50 metros, 40 metros, mil metros ya es otra tecnología, es otro tema, otro avance. No sabemos de qué se trata, pero se está investigando por parte del FBI, ¿no es? Ahora sí que los ex-files, pero ya de la realidad. Ajá, y bueno, pues después cuando se compró, o sea, lo vio el segundo piloto, pues ya se tomó bien en serio esto. No es algo raro, sí de repente se hacen estas pruebas con mochilas propulsoras, pero siempre se pide permiso y tiene que ser en cierta área, porque obviamente es algo de mucho riesgo y no se puede estar haciendo en un lugar donde están saliendo aeronaves, porque se ponen en peligro también a los pasajeros de los aviones. Ni drones, ni nada de eso, pero lo que sorprende es la altura, o sea, es un kilómetro, o sea, ya eso estás hablando que es una tecnología realmente, pues interesante, o sea, está bueno, van a investigar. Ah, por cierto, eso sucede en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. En California, Estados Unidos. Bueno, pues vamos a otra información.